Los años mil y novecientos Treinta y seis años Treinta y nueve Sartaba España La compa De la vida Ay, de la muerte Escarnecida La tierra Rota y abierta En canales ¿Por qué no quede? 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 Música Por mi puerta no lo pasé, no lo pasé, por mi puerta. Ya te he dicho que la entierro, por mi puerta no lo pasé, porque ni viva ni muerta, la carita no quiero mirarle, porque ni viva ni muerta, la carita quiero mirarle. ¿Quién está dormando? ¿Pa' que tú me enteras? ¿Quién te la latí? Si hasta la mitad que bebo, te la tengo que pedir. Si hasta la mitad que bebo, te la tengo que pedir. Si del alto cielo bajarás, no serás firme para ir contigo. De flores te coronarás, sentañas mías, yo te lo he vivido. Algún se la fingiera, y si realmente conmigo, al alto cielo subiera, y solamente vete contigo. Te convenga, no te convenga, a mi verita tiene que venir. Yo a mi verita tiene que venir. Quieras un mareo, no quieras Allá, quino Me dijo a mi una morena No juegues porque te pierdes Me dijo a mi una morena Que no sus ojos verdes Ay, que alegría Ay, que pena No vayas solo Vente conmigo Vente conmigo Tú la amabola para mí Vente conmigo ¡Amen! 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 Ay, 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 ay Tu nombre nunca lo mientes Porque ni muerto ni vivo Mis ojos no quieren verte Porque ni vivo ni muerto Mis ojos no quieren verte Porque tú quieras pasar Todo lo que tú quieras pasar Yo repasar y tú mi libro Cuéntame, entiendes, déjate Paso fatigable Yo paso fatigable Pero va a llegar ahorita Que me gustó lo laberé Me daría la loca Chiena tira y tu piel Pero me falta muy poco Ay, 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 ay Adelante novio pa' que lo quieras Adelante novio pa' que lo quieras Manijero Manijero Malas puñalas te doy Malas puñalas te doy Y malas puñalas te doy Esto es la mitad del día Y no me diste Y no me diste a comer Compañerita del arma Y no me diste a comer Ya viene del campo Los acituneros Ya viene del campo Con tu dinero Te viene del campo Con tu dinero Hasta Estando en el campo Mare Barreando los olivos Me diste a mí, mi gitana Gitanito, vete conmigo Me diste a mí, mi gitana Gitanito, vete conmigo Se gaba, se gaba Los trigos nuevos Los trigos nuevos Y el sugo se secaba Con el pañuelo Ney no, na, ney no Con el pañuelo Con el pañuelo Con el pañuelo Mare Con el pañuelo Con el pañuelo Y un cegajo Cegando los trigos nuevos Ney no, na, ney no Con el pañuelo Ney no, na, ney no Dale Mare 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 Y tú por la suelecito, me la cogía de una en una, a una a una, a una a una, coge mi niña la asintuna, coge mi niña la asintuna Y tú por la sueleidad Nunca te llegue a faltar, pídele a Dios que a tu madre Nunca te llegue a faltar, porque el día que te falte, pase una sedacia, no va a tener, no va a derrimarte Sin pensar en su destino, una mujer que bebía Sin pensar en su destino, se emborrachaba y veía En el reflejo del vino a la hombre que ella más quería Mucho hablar no dice nada, es las cositas que él cree Mucho hablar no dice nada, porque más bonito es Solo con una mirada decirlo todo de una vez Parece que la verdad niña la asintura Porque la verdad niña la obleña que ella más quería Son letras de baño Son la nails Don Raúl ¡Gracias! 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 Lo que sufro por la noche no está escrito, por culpita de la sed que me devora. Me levanto como un loco dando grito, y tu boca necesito. ¡Ay, mora! ¡Mora! ¡Ay, mora! ¡Reina, mora! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Data, ya! ¡Aleluya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, morita! ¡Mora! ¡Mora! ¡Va! ¡Ay, mora! ¡Mora! 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 Gracias.